Hola habladores, hoy vamos a preparar tarta de tres chocolates. Los ingredientes son para la masa, galletas, 22 galletas tipo María que hemos triturado, 70 gramos de mantequilla y para los tres chocolates, 200 mililitros de leche, 200 mililitros de nata para cocinar, una cuchara de azúcar para cada chocolate, chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Empezamos la receta. Lo primero que tenemos que hacer es que preparamos la masa. Lo primero hay que poner la mantequilla en una galleta y mezclamos. Cuando la masa se pone más blandita vamos a echar un chorro de leche. La masa ya está lista y vamos a ponerla en un molde. Con una mano o con una cuchara vamos a poner la masa en un molde. La masa ya está lista, vamos a meterla en la nevera y preparamos la primer chocolate. En una olla hemos puesto 200 mililitros de leche y 200 mililitros de nata. Vamos a ponerla a fuego medio. Vamos a echar una cuchara de azúcar. Lo mezclamos y lo dejamos que se caliente. Ponemos el chocolate negro y lo removemos hasta que se derrite. Lo removemos hasta que se derrite, pero sin hervir. Cuando el chocolate está derretido vamos a poner la gelatina y lo vamos a meter en la agua durante unos 3 minutos. El chocolate ya está derretido, apagamos el fuego. Vamos a echar la gelatina y lo removemos hasta que se derrite. Hemos sacado el molde de la nevera y vamos a poner el primer chocolate. Vamos a dejarla enfriar en la temperatura normal y después vamos a meterla en la nevera un mínimo de media hora. Pasó a más de media hora y vamos con el siguiente chocolate. Chocolate con leche. Los ingredientes son chocolate, azúcar, gelatina, 200 mililitros de nata y 200 mililitros de leche. Empezamos la receta. Hemos puesto al fuego medio y en una olla hemos puesto leche, nata, removemos. Echaremos azúcar. Echaremos azúcar. Y removemos. Vamos a echar el chocolate Y removemos hasta que se derrete Pero sin hervir La gelatina Hemos puesto en el agua fría Y lo vamos a dejar 3 minutos Removemos Cuando el chocolate ya está derretido Apagamos el fuego Y lo apartamos La gelatina ya está blanda Y lo removemos hasta que se derrite Hemos sacado el molde de la nevera Y ponemos el segundo chocolate Vamos a echar el chocolate Ahora vamos a dejar enfriar entre 5 y 10 minutos y después vamos a dejar en la nevera un mínimo de media hora. Han pasado más de media hora y vamos a preparar el último chocolate. Los ingredientes son chocolate blanco, gelatina neutra, nata para cocinar, azúcar y leche. Empezamos la receta. En una olla hemos puesto 200 mililitros de leche y 200 mililitros de nata. Encendemos el fuego, el fuego al medio, removemos y echamos azúcar. Y removemos. Vamos a echar chocolate blanco. Y removemos para que se derrite. Pero cuando el chocolate ya está derretido, apagamos el fuego. La gelatina la hemos puesto en la agua fría durante unos 3 minutos. La gelatina ya está blandita. Ponemos en una olla. Y lo mezclamos hasta que se derrite. Hemos sacado el molde de la nevera y vamos a poner el tercer chocolate. Y vamos a poner el aceite. ¿Alguna de azúcar? Vamos a poner el aceite. Y vamos a poner el aceite. Vamos a poner el aceite. Vamos a poner el aceite. vamos a dejar enfriar y después vamos a meter a nevera un mínimo de dos horas o más de dos horas han pasado una hora hemos sacado al hornearlo y vamos a poner las barritas crujientes de chocolate le echamos le hemos puesto le hemos puesto las bolitas crujientes en un molde he puesto he hornado las bolitas de chocolate pero si vosotros si queréis hacer hornar con fideos de chocolate fideos de colores lo que más os guste y hay que hay que meter en la nevera un mínimo de cuatro horas espero que si os guste suscribáis y compartid con todos vuestros amigos y familiares y me das un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós habladores adiós adiós adiós